Sí, claro, esta marcha convocó a la ciudadanía en general a todas las personas que estén de acuerdo con este movimiento y esta, decimos llamarla la marcha porque es una marcha precisamente que espera buscar esto, que la ciudadanía hermosillense mexicana despierte en esto que nosotros nos sucede a la primavera mexicana y elijan salir a las urnas el 1 de julio a votar y sobre todo con un voto sustentado, informado, razonado. ¡Ibero, aguanta! ¡Sonora se levanta! ¡Ibero, aguanta! ¡Sonora se levanta! Bueno, el movimiento Yo Soy 132 es un movimiento que surge en el Distrito Federal, en la Ibero, el Viernes Negro, cuando fue Enrique Peña Nieto el candidato del PRI a la presidencia de la República y este día los estudiantes lo cuestionan y aquí surge un movimiento en el que muchas personas que hemos despertado tal vez a la manipulación de la información que muchas veces es por parte de los medios hemos despertado y nos dimos cuenta que muchas veces los medios, la manipulación y muchos otros aspectos nos quieren imponer a un presidente y este despertar es un invitar a toda la ciudadanía, a la población mexicana a que despierte, se dé cuenta y comience a informarse de formas distintas, tal vez alternativas, tal vez comparando, contrastando medios de información y dándose cuenta que pues muchas veces este puede ser un arma muy fuerte por parte de los medios para imponer, como en este caso creemos, qué es lo que quieren hacer los medios, imponer al candidato del PRI. ¡Teilotista! 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 Totalmente apartidista, más o menos político, son que en un momento de una venda electoral, pero en este movimiento están convocadas todas las personas, las personas que tengan alguna preferencia por un partido, por un candidato, por una candidata, cualquiera de personas de la sociedad civil, y cualquier ciudadano, ya sea domiciliense o cualquier ciudadano que esté con este movimiento y que esté despertando y que él quiera luchar por esta causa, todos somos bienvenidos, todos tenemos cabida, esto es muy bienvenido. ¡Invitación! ¡Yo soy 132! ¡No soy una invitación! ¡Yo soy 132! ¡No soy una invitación! ¡Yo soy 132! Bueno, yo creo que este tipo de momento siempre va a pasar, ¿no? Yo creo que aquí en el Museo tuvimos el caso específico de un militante panista joven que trabaja para la campaña de Alejandro López Caballero, que se manifestaron afuera de las oficinas del imparcial el día del debate de los senadores, de los candidatos al Senado. Son porros, son acarreados, muchísimas veces ellos tratan de hacerse pasar por integrantes del movimiento, ellos son 132, cabe aclarar, no lo son. ¡No somos porros! ¡No somos acarreados! ¡No somos porros! ¡No somos acarreados! ¡No somos acarreados! ¡No somos... Es muy importante que la gente lo sepa y que sepa que muchos de estos movimientos que se están dando en contra o estas subdivisiones, pues muchas veces son para desintegrarlo, ¿no? Quitarle peso, como les digo, yo conozco personalmente a personas que el PRI las ha invitado a fraccionar el movimiento, yo creo que se sienten amenazados, pero este es un mensaje también para el PRI, ¿no? Yo creo que tienen que saber que no vamos en contra del PRI, sino vamos en contra de la candidatura de Enrique Peña Nieto. ¡Gaviota! ¡Gaviota! ¡Tu esposo es un idiota! ¡Gaviota! ¡Gaviota! ¡Tu esposo es un idiota! ¡Gaviota! Peña Nieto representa un molde que sería la represión, la corrupción, la imposición, la manipulación de información, muchas otras cosas, pero tienen que saber que ese molde y lo que representa no es en sí el partido revolucionario institucional, sino algo que va mucho más allá y que es lo que representa y lo que va por detrás. Atenco no se olvida, Atenco no se olvida, Atenco no se olvida, Atenco no se olvida, Atenco no se olvida. Los invitamos a que participen, a que estén pendientes de nuestras asambleas, de todo lo que hacemos, para que lo vean por sus propios ojos y que de esa manera ustedes puedan juzgar qué les vale ese movimiento. Todos somos ABC, yo soy 132, todos somos ABC, yo soy 132, todos somos ABC. Pueden estar al pendiente del movimiento en un grupo en Facebook, que es yo soy 132 y yo, y también de la misma manera pueden buscar la página en Facebook, hacerse darle me gusta y automáticamente ustedes van a estar recibiendo información, también vía Twitter, yo soy 132 y yo, y pues estar en contacto con la ciudadanía es lo más importante. ¡El pueblo informado jamás manipulado! ¡El pueblo informado jamás manipulado! ¡El pueblo informado jamás manipulado!